¡Hola Crysis! Espero que se encuentren muy bien. En este video les quiero compartir algunas de mis impresiones respecto a los objetos y diferentes decoraciones que se nos incluyen en el modo construir con este nuevo pack de aventura en la selva. En el video anterior vimos las novedades del modo de crear un sim, si no has visto el video puedes ir a verlo haciendo clic en pantalla. Te recomiendo que lo veas, yo siento que si tiene varias cosas nuevas que valen mucho la pena, pero realmente con el modo construir, wow, yo vi que si se esforzaron muchísimo en este pack y ahorita vamos a estar viendo el porqué. Ya puse en este solar, como quizás alcanzan a ver un poquito, todos los artículos, todas las decoraciones que pude encontrar en el modo construir de este pack. Así que acompáñenme a ver cada una de estas cositas, las voy a ir comentando poco a poco. El estilo de las decoraciones y objetos de este pack como pueden ver son bastante rústicos, podemos ver aquí algunas de las cositas que tenemos para el exterior. Algunas de hecho son como precisamente para hacer ruinas o este tipo de cosas antiguas, construcciones antiguas. Entonces me gusta bastante porque les digo, es como decoraciones la mayoría en este estilo, rústicas, antiguas, incluso un poco desgastadas. Me gusta mucho el nivel de detalles que se pueden apreciar en muchas de ellas. Miren, este es como para, no sé, hasta creo que podrían servir como para hacer un pequeño museo, incluso también creo que quedaría muy bien. Aquí tenemos el expositor que le podemos poner también algunas cositas dentro. Miren por ejemplo los detalles de esta calavera o este esqueleto que tenemos aquí también. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas en este pack, así que vamos a pasar a lo siguiente. Ay, miren, estos jarrones me gustan mucho, mucho, mucho como se ven. Pero bueno, vamos a pasar ahora a alfombras. Tenemos diferentes alfombras y decoraciones para complementar el piso, que son como por ejemplo estas que están viendo aquí en sus diferentes colores. Las alfombras de hecho me gustaron bastante, tienen unos diseños muy interesantes y siento que están muy muy bonitas también, me gustaron. Miren, muy coloridas, muy llamativas, me gustan. También tenemos este nuevo murete de piedra bajo, este que es un... Retretea al aire libre, bueno, un arbusto que también nos sirve para que nuestros sims pues hagan ahí sus necesidades cuando no tienen un baño cerca. Una mesa para venta de artesanías, miren qué bonita, no sé, tantas cositas que tienen, tantos detallitos, ¿no? Aparador rústico de Selvadora, esto que es un puesto de comida de Selvadora también. Supongo yo que esto se verá mucho más bonito cuando esté abierto, pero bueno, ahí tenemos también un nuevo puesto de comida. Y ahora vamos a ver algunas de las nuevas decoraciones para las diferentes habitaciones de las casas de nuestros sims. Por ejemplo, aquí tenemos decoraciones para lo que vendría siendo la cocina y el comedor. Todo es también del nuevo pack, por ejemplo, las decoraciones del piso y de las paredes también son algunas porque tenemos más de las decoraciones del nuevo pack. Miren nada más las mesas, las sillas, que por supuesto todo siempre lo tenemos también en diferentes colores, lo cual aumenta muchísimo, muchísimo la variabilidad, ¿no? De los diseños que podemos hacer, me gusta, me gusta mucho, ¿no? Que hayan incluido tantas, tantas cosas tan bonitas en este pack. Y sobre todo, no sé, siento que esos detalles rústicos les quedaron muy geniales, las texturas, no sé, todo está muy genial la verdad. Esta es como una mesita de café, tenemos otro mueblecito por acá, también todo con sus diferentes colores. Los mosaicos siento que son muy latinos, de hecho todo este pack, todas las decoraciones son como que bastante latinas, si se pueden dar cuenta, supongo que ya se habrán dado cuenta. Lo cual me gusta muchísimo porque ya podemos tener también un poquito más de variabilidad cultural, ¿no? Dentro del juego de los sims 4. Creo que hacía falta realmente un pack como este, yo al menos sí lo voy a utilizar para varias cosas, para historias con mis sims, para crear diferentes tipos de sims y sus hogares. Y bueno, están muy geniales. Miren nada más estas ventanas rústicas, hermosas, con su ventanita ahí abierta, están geniales, me gustan muchísimo. De hecho tenemos muchas más ventanas y diseños de puertas, pero eso ya se los voy a estar mostrando en unos momentos más. Ahora vámonos a la sección de la sala de estar y un poquito a la recámara, miren estos nuevos artículos que tenemos. Aquí pueden ver de hecho más diseños de ventanas, también en sus diferentes colores. A ver, tenemos aquí algunos muebles para la cocina, para guardar nuestras cosas en, bueno, alacenas, ¿no? Guardar cosas que pondríamos en la alacena. Esta chimenea que está bastante imponente también y que tienes también varios tonos para ponerla. Muy rústica, bastante lindo todo. También tenemos nuevos diseños de camas, aquí tenemos su mesita auxiliar, cama matrimonial, cama individual, también en sus diferentes colores. Me gustan también los diseños y los diferentes colores que incluyeron en los sofás. Siento que también puede hacer que lo combines de forma, pues muy genial, porque de hecho, por ejemplo, en los tonos claros, como blanquito, rosita, siento que se puede ver bastante, no sé, como que tiene un estilo vintage, incluso hasta como que romántico, siento yo. En cambio, en otros colores un poquito más fuertes pueden ser los muebles o verse un poquito más como para una casa de ancianitos, tal vez. No sé, es como que varía mucho, ¿no? Siento yo, dependiendo los colores que elijamos para estos muebles y eso es lo que me gusta mucho de estas decoraciones. Al menos de la sala siento que, miren, por ejemplo, este sillón, que yo siento que no tiene casi nada que ver con, no sé, con este. No sé, no sé si sea solamente mi impresión, pero siento que sí, solamente el hecho de cambiar en los colores, como que sí le cambia bastante el estilo. Aquí están también los nuevos artículos para el baño. Tenemos, de hecho, un nuevo espejo que se ve bastante genial. Miren nada más qué bonito espejo. Y no se quedan atrás también estas otras cosas que incluyeron, como por ejemplo, este lavabo me gusta bastante. Creo que nunca he visto un lavabo así en la vida real. No dudo que los haya, por supuesto, ¿verdad? Pero yo nunca había visto uno como de ese estilo. No sé, está muy bien. Y otros que son, no sé, este no se me hace como, por ejemplo, para utilizar en una casa. Creo que más bien es como para un local, un negocio, una tienda o algo por el estilo. Pero bueno, ahí tenemos este nuevo diseño. La regadera también con sus mosaicos latinos. Los nuevos también diseños de papel tapiz para el baño, los mosaicos. Bueno, más bien serían mosaicos, no papel tapiz. Y también tenemos aquí esta bañera, este mueblecito para el baño. También tenemos nuevos diseños de escaleras y estilos de barandales. Tenemos esta escalera que es como una, es una escalera de piedra. Sobre todo creo que quedará bien para cuando estemos construyendo o recreando ruinas y ese tipo de cosas. Y también tenemos unas escaleras con baldosas muy, muy al estilo latino. Miren nada más. Tenemos de varios colores muy interesantes. Están muy lindas, ¿no? También siento yo. Barandales también tenemos en diferentes colores. Este de hecho pues es el mismo barandal, no nada más que en diferentes colores. Como pueden ver aquí. Ahora quiero mostrarles los diferentes estilos de puertas y ventanas y cositas así que tenemos para decorar en nuestras habitaciones y nuestras construcciones. Miren, aquí tenemos estas nuevas puertas también en diferentes colores. Están, son como unas puertas, no sé, de hacienda o algo así se me figuran. Como que son elegantes pero tienen por supuesto ese toque rústico del cual pues venimos hablando desde el principio del video, ¿verdad? Todo tiene ese toque. Me gusta bastante. Este también me gustó muchísimo. Es un arco que se puede emplear en diferentes tipos de construcciones, siento yo también. Tenemos esta luz. No sé qué es eso. Es como un puma. No sé. No sé realmente qué animal sea ese. Ah, ok, dice cartel en espíritu de la selva, ok. Con razón no le encontraba forma. Como que, no sé, parece un puma con antenas de grillo o algo así. No sé, está bien raro. Pero bueno. Estas cosas también se ven bastante interesantes. Son como grietas. Sí, son como unas decoraciones para que se vea como si estuviera cuarteada la pared y darle un estilo todavía más antiguo. Miren nada más. Este en especial siento que se ve muy, muy genial. Bastante realista. Me gusta. Aquí puse otra vez el mismo espejo que había puesto en el baño. Pero es que me gusta mucho. Miren cómo se refleja el lago que tenemos atrás. Y los arbolitos. No sé. Ahí se ve bien bonito. También nos incluyen unos tejadillos rústicos. Uno de 3x1 y otro de 2x1. Pero estos no son los únicos diseños de puertas que tenemos. También tenemos este arco de templo antiguo. Estos dos arcos, de hecho, de templos antiguos o para templos antiguos. Si ustedes están recreando unas ruinas, un museo o algo por el estilo, creo que van a quedar geniales. Especialmente este. Este me gusta muchísimo. No sé, parece como de un templo maya o azteca o algo por el estilo. También tenemos unas columnas antiguas. Les digo, tenemos todo lo necesario para recrear este tipo de lugares. Bloques de piedra también. Esto es parte de las decoraciones para paredes. Y que creo que quedan bastante bien en el exterior. Que siento que también están muy bien. Miren nada más esos detalles. El musgo ahí creciendo. No sé, se ve muy genial. Y estos son los otros diseños de ventanas que tenemos. Ya estuvimos viendo unos anteriormente. Pero bueno, tenemos también este que es como una ventana antigua. Sí, precisamente una ventana antigua. Una contraventana rústica cerrada. Y la contraventana rústica abierta. Me gustan mucho estas ventanitas. Son como para cuando a la Sim le van a dedicar serenata a la ventana. No sé, como que me recuerda esas épocas en las que iban y les dedicaban serenata. Y que hoy pues creo que ya no se hace tanto mal. Bueno, la estructura de ventana antigua sin cristales. Este diseño de ventana la verdad que me gustó muchísimo. Está muy muy bonito. El balcón de madera ornamentado. También en sus diferentes colores. Bueno, de hecho ya ni les mostré. Pero sí, como saben. Pues todo lo tenemos en diferentes colores. Esta también, por supuesto. No puede ser la excepción. También tenemos en diferentes colores. La piedra esta también. La ventana de piedra. Miren este color. Por ejemplo, aquí siento que se ve todavía más genial. Esta puerta. Siento que todavía hasta se luce más. Como que hay con esos colores un poquito dorados. Bueno, más bien los detalles. Que son como de color dorado. Otra cosa que nos incluye el pack, como estarán viendo, son nuevas plantas, árboles y este tipo de decoraciones de exterior que son muy geniales. Miren esta palmera gigantesca con una enredadera. Este tipo de árboles y plantas son lo que realmente nos van a permitir recrear un ambiente selvático. Y eso no es todo. También tenemos estas otras decoraciones de exterior. Algunas sí podemos cambiarlas de colores, como están viendo, como estos arbustos de aquí. Creo que estas serían un toque encantador para colocar debajo de ciertas ventanas, por ejemplo. Todas estas plantitas que vemos por aquí son del pack. Este de aquí me llamó bastante la atención. Se ve como una flor exótica. Incluso tenemos también unas nuevas plantas acuáticas. Capa de algas y grupo de denúfares gigantes. También tenemos este nuevo reborde de piscina antiguo. Miren nada más estos detalles. Por ahí alcanzan quizás a ver como esas figuritas en la orilla. Que están muy muy bonitas. Todas estas cosas que se incluyen en el pack son cosas que yo siento que realmente dan ganas de utilizarlas en un diseño. También nos incluyen nuevas decoraciones de pared, por supuesto. Miren nada más este tapiz artesanal. Los diseños, los colores que tiene, las opciones. Wow, es que cada una de ellas es hermosa. Miren nada más estos colores. ¡Ah, me encantan! Y aún si te acercas, no sé si se sigue viendo bastante bien. Puedes notar ese detalle que le pusieron, esas ganas que le pusieron al pack la verdad. Y no sé, miren por ejemplo. Es que, ay es que no sé cómo decirles chicos. Está muy muy bonito, muy bien diseñado, muy bien hecho. También tenemos varios glifos que tienen pues diferentes imágenes. Glifo del fuego, glifo del árbol, glifo de las hojas. Y ahorita vemos más porque tenemos muchos más glifos. Pero miren esto también. No está hermoso chicos, está hermoso. Calendario de cosechas. Seticitli enmarcado. ¡Ay, qué bonito! No inventen. Realmente yo creo que no me podría poner a ahondar en cada cosita que noto. Porque haría el video demasiado largo, ¿no? Pero sí, la verdad, siento que se esforzaron. Y que se nota que se esforzaron bastante con este pack. Este, ¿cómo se llamaba esto? Este calendario de las cosechas siento que cualquiera de mis sims arqueólogos moriría por tenerlo. Es así como que una reliquia, ¿no? De colección. No sé, así se me figura. Sigamos viendo los glifos que tenemos. Glifo del aguacate. ¡Ay! De la comida. El glifo de la parca. El glifo del caos. Glifo de la llave. Glifo del constructor. Glifo del veneno. ¿Ok? Glifo del guardián y glifo del agua. A ver, voy a cambiar un poquito la iluminación. Tenemos aquí la saliente de pared de ruinas extendidas y diferentes adornos de pared. Precisamente para darle más realismo a los museos o ruinas que decidamos hacer con estas decoraciones. Están muy bien, ¿eh? Muy bonitos. También tenemos algunos nuevos artículos para iluminación, como es el farol desgastado, la lámpara tallada a mano, el aplique metálico ornamentado y la araña rústica con velas. Ahí está. No brinden como tanta iluminación, pero creo que es parte de, pues de esto mismo, ¿no? De que sea como una decoración rústica, algo medio antiguo y entonces que la iluminación que brinde pues no sea tan cegadora como en las lámparas o en las luces ya más modernas, ¿no? Pasemos ahora a ver algunas de las columnas, estatuas y tótems que nos incluyen también con este pack que también están bastante impresionantes. Tenemos para empezar el letrero de bienvenida al campamento base de la selva. Luego por aquí nos encontramos con una pequeña estatua de la madre cosecha que tiene también sus detallitos. Miren, ahí hay un aguacatito dibujado en la placa para que sepas de qué es, por si lo quieres poner en tu museo. Y ahora tenemos una columna grande. Fíjense cómo incluyen la versión tanto en buen estado, cuidada, restaurada, como la versión un poquito ya maltratada. Esto está muy bien dependiendo el toque que tú le quieras dar a tu construcción, a tu estructura, pues bueno, ya será cuál puedas elegir. También con los tótems, tenemos tres tótems diferentes. También se nos incluye la versión normal y la versión desgastada. Aquí yo nada más puse las versiones cuidaditas. Tenemos el tótem de Loto, el tótem de Totekayama y el tótem de Balampalso. Ok, están un poco complicados los nombres, pero bueno, están bastante imponentes, impresionantes esas estructuras. Así que bueno, ya con esto, como ven, tenemos muchas, muchas decoraciones para construir nuestras propias ruinas o simplemente una casa latina, por ejemplo, una casa de estilo latino tradicional. Ok, y también ya por último vamos a ver algunas de las habitaciones prediseñadas. Tenemos cinco habitaciones diferentes que yo ya he colocado aquí. Esta habitación de aquí se llama El Escondite del Explorador. También la tenemos en otros colores, como aquí que predomina un poquito más el azul. Bueno, en esta predomina un poquito más el azul y esta tiene toques azules, pero se supone que es como de un color cremita o beige. No sé cómo le digan ustedes ese color. Como ven, aquí se incluyen varias cosas que ya estuvimos viendo anteriormente, todas esas decoraciones. Miren qué bonitos se ven estos glifos. Se me olvidó mencionar que también había de diferentes colores. O sea, no nada más está el color piedra que vimos hace un rato, sino que también lo puedes poner en diferentes colores y se ve incluso más bonito. Me encanta. Tenemos también por acá una habitación que se llama Rincón del Reposo, que también tenemos en diferentes tonalidades. Como pueden ver aquí, azul, cafecito y de esta tonalidad que es como un poquito más combinada. Aquí nos incluyen muchos objetos de ese pack y está muy hermosa la habitación. Miren, hasta le pusieron aquí su balconcito, como les comentaba hace rato, ¿no? Por si quieren poner esta habitación en una segunda planta, quedaría muy bien. Así tendría la ventana ahí al alcance para que la pareja de su sim le fuera a dedicar una romántica serenata. Ahora siguen los baños reales, que ya tenemos aquí también colocada la habitación. La tenemos en este color o si no también en azul turquesa y en tonos más cálidos, como estos rojos. Para que vean y se puedan dar una idea más o menos de cómo podrían ocupar estas decoraciones. Miren nada más qué bello se ve este bañito. Pasemos ahora a esta habitación prediseñada, que es una cocina, la cocina acogedora. Me gustan muchísimo los detalles de este pack. Es que de verdad es un pack muy hermoso, siento yo. El color que más me gustó para esta cocina es precisamente el que coloqué, pero también tenemos en unos tonos un poquito más cálidos. Miren con estos armarios de color amarillo. Estos como que no me gustaron tanto, pero bueno. Este diseño también siento que se ve bastante bien así con los muebles blancos. Y ya nada más nos falta ver una habitación, que es el solar soleado. Esta ya no me había alcanzado para poner aquí, pero no hay problema. Ahorita la colocamos. Antes de colocar esa última habitación, quiero que aprecien los tejados. Bueno, en sí es un solo diseño, nada más que aquí aproveché para colocar los diferentes colores que teníamos. Miren nada más esas tejas rústicas. ¿A poco no quedan geniales? Geniales. Esto creo que es más como un patio. Precisamente es como un comedor de exterior. En este patio podemos preparar una deliciosa barbacoa, porque tenemos aquí nuestra barbacoa de barril. El detalle del agave, el tejadillo. No, es que sí, sí me gusta mucho bastante este estilo de decoración. La réplica de fuente de templo. Oigan, esta no la vi, de hecho. Oh, se me estaba olvidando, de hecho, mostrarles esta fuente ahora que me estoy dando cuenta. Es que, de verdad, son tantísimas cosas las que se incluyen en este pack. Está súper completo, de verdad, chicos. Está muy, muy completo. En cuanto a decoración, siento que este pack vale muchísimo la pena, porque sí te incluye muchísimos objetos nuevos. Por cierto, si has llegado hasta este punto del video, te invito a que te suscribas, ya que seguramente te va a gustar el resto de contenido que subo en el canal. Y pues bueno, chicos, ya con esto concluiríamos el recorrido por todas estas nuevas cosas del modo construir. Ya nada más nos faltaría ver el modo vivir, pero sinceramente, chicos, me gustaría que viéramos el modo vivir en directo. En un directo, ustedes y yo. Pero no sé qué tal, si les gusta la idea o no. Por favor, vota aquí en esta encuesta que te voy a dejar en pantalla. También me gustaría que me dejaras en comentarios si te gustaría que iniciara una miniserie con relación a este nuevo pack. Ya en el video de la review de Crear un Sim, te mostré un poquito la familia que podría estar utilizando, que tiene orígenes indígenas. Me encantaría hacerles como que su casita, su terrenito, utilizando también todas estas decoraciones. Y si quieren, podríamos utilizarla también para probar todas las nuevas opciones que nos incluyan en el modo vivir. Como lo prometido es deuda, antes de despedirme voy a mandar saluditos a 20 personitas que lograron escribir correctamente todos los nombres de los sims que aparecieron en mi review de los nuevos artículos del modo de crear un sim. Bueno, en realidad, solamente una personita los pude escribir todos correctamente, que fue Trini Serrano. Te mando un saludo muy especial. Te has ganado la galleta virtual más deliciosa del día de hoy. Pero, como los quiero mucho, también les voy a mandar saluditos a otras personitas que estuvieron muy muy cerca. O que al menos lo intentaron. Saluditos para Y a ti, que te quedaste hasta el final a ver este video. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.